y una pregunta para mí a cuál figura de los medios de la capital vamos a mencionar por que tú te atreves a chuliar yo te voy a presentar tu decisión o queda la ok si tú tú crees que tú te chuli arija por ejemplo con un bolívar valera jamás de muerta no es bonito tiene barriguita el descuidado total a mano los una no 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 ferrer martínez el pacha ahí está tortilla jamás te voy a mencionar uno huyendo santiago matías a los foque dime eso estamos bonito al vermena al vermena el talentazo y trabaja contigo ya en telemicro y no sabe quién es que vermena no por una parte de respeto no 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 de verdad no no de verdad mírame de no 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 mi estilo de hombres con cinturita muscular buenas nalgas buen pene guillermo josé guillermo no y entonces micropene y cómo tú sabes esto según las malas lenguas con masa prodigio no 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 y como un eddie herrera mía cepeda en su época ya no ya no por eso tiene que a mí me gustan los hombres mi amor con piel joviales que yo siento a una piel jovial león de osoria no rené castillo en su época también ya está gordito el mundo pasa de moda para ti tú te quedas intacta el que invierte en su cuerpo se mantiene como que no invierten y orlando hablando de santiago de santiago de santiago de santiago no 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 soy muy serio yo soy demasiado cuerpo pero un demasiado tiene que ser nuestro vertido ese más mi padre sí tú sabes que jaime tomás tiene fama de mujer o lobo aquí en santiago jaime tomás es el es de verdad no 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 una vez salimos a cenar ustedes dos solos aquí no 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 con mi amiga alba no y él fue muy caballero de alba a esa radio está bien moca mira la botón mira la botón hace tiempo ya entonces tú tenías tú estabas con alba no o sea trabajando trabajando sí 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 que era mi novia pero no amigas 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 a mí me dijeron que tú la teníamos aquí en santiago dame el favor yo no mudo a nadie mi amor yo sé para que me muden habla claro aquí que no me encantaría tener un magnate como el que tiene ingrid amor que me dé de todo hace rato porque está de marido como el de ingrid te voy a presentar te voy a presentar a dan y un amigo nuestro un amigo del novio de ingrid a dan y castillo con quien con georgia comunicadores de televisión yo dije muy bien hay que empelotar lo no mi amor es que tú es que si el foto no si se ve muy bien se ve bien no 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 porque mira que amigo tienes tú se está viendo bien sí sí y juega golf me gusta eso quiere decir que tiene buen gusto el último mija mija último ya para ponértelo aquí pero menciona que se vea bien corta bien voy a ver te lo dejé de último te lo dejé de último roberto ángel en una época yo tenía un morbo con esa boca que tiene de mamador incluso que robertico salcedo tiene la boca de que el mamador un hombre aspirando a diputado ay yo no mamán no tantísimo aquí aquí hay que tener es uso tanto dios entonces escúchame mira en una época ya dice esa bocota que tiene metida entre mis piernas eso se veía espectacular no 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 Gracias por ver el video.